A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que encargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con tu uñas y dientes, valiente en tu casa y encuentre el lugar A ti más apresca vivir, a ti mi fiel te viví A ti te dedico mi beso, mi ser de victoria A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora impensable A ti mi amiga constante, de todas horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Y para no ser tan paladre, de esa mujer de que nabró Enlida mi amiga, cabrón, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que encargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con tu uñas y dientes, valiente en tu casa y encuentre el lugar A ti que peleaste con tu uñas y dientes, valiente en tu casa y encuentre el lugar A ti te dedico mi beso, mi ser de victoria A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti que peleaste con tu uñas y dientes, valiente en tu casa Tu nombre es mi madre ¡Gracias!